Y hablábamos de Zanja y tenemos al compadre Dr. Miguel Ortiz que nos va a hablar de algo que se parece, que es la biomecánica de las pisadas. Mucha gente tiene dolor de espaldas, a veces tiene dolores hasta en la columna y desconocen que el origen podría ser un problema de zapata. Pero de eso tiene que hablar él, porque es el que nos habla, el de gurú de los pies. Aquí hay una cosa, el ingeniero está aquí, hay una manera de construir los escalones en la cual más empinado, más esfuerzo cuesta. Entonces, en algunos casos, hay unos escalones que aunque vayan al mismo sitio, a la misma altura, al mismo piso, cansan más que otros. Construir escalera dejó de ser un hecho de tipo arquitecto, eso es un arte. Todos los factores que tienen que ver con una escalera, la huella, la distancia, eso es un arte, eso es más complicado, pero más complicado es la huella del pie. Doctor. Gracias, gracias, don Julio. La verdad que quise hablar de este tema de biomecánica de pisada. Primero porque estuvimos por Estados Unidos, Nueva York, hablando sobre en New York College of Pediatry Medicine. Don Julio, doctor, me sorprendió la cantidad de personas que nos fue. Porque después que terminé el congreso, me di un baño de pueblo en Manhattan y en El Prom. Inclusive, caminando la calle, me reconocieron y entré a una bodega a comprar una botella de agua y en toda la pantalla nos pusieron porque están en YouTube. Me dicen, yo veo que se quedan mirando, me dicen, pero usted no es el podólogo que sale con Julito Jacín. Y más de cinco ocasiones, incluyendo restaurantes, yo dije, mira, y hora extra, la verdad que está muy, muy pegado también en el área de Nueva York. Quería que ustedes le externaran eso, me lo dijeron. Y quise hablar también de biomecánica porque tuvimos un accidente de una persona muy importante, un Forwilli, aquí en el país. Y él no creía que perdiendo tres dedos, él podía tener inestabilidad de pisada. Si se pierde el primer ortejo, el segundo y el tercero, usted tiene que hacer una prótesis. ¿Y él no perdió la pierna también? No, no se fue la pierna. Solamente hubo que quitarle al final en Nueva York los dos que quedaban. Entonces, déjame la primera, Carlos, porque hay que hablar algo. Si usted no sabe, nadie se ha puesto a fijarse cómo usted cae en los pies. Nosotros despegamos con el metatalso. La pisada cae en el talón, coge el dedo meñique y después se impulsa con el grado y el segundo. ¿Qué pasa con los aviones, doctor? Exactamente. Es un balance, por eso cuando el avión cae, nunca cae así. Cae de esa forma y de esta forma. Entonces, hay un triángulo que nosotros lo vamos perdiendo, o se cierra o se abre. Entonces, precisamente en Semana Santa, yo, dice mi esposa que después que pasan cuatro días, dame la próxima, después que pasan cuatro días, dice ella que yo estoy trabajando, si estamos en Miami, cogemos a Pumol, yo me salgo al pasillo y me pongo a ver la gente. Y en Semana Santa estuve viendo esto. Digo, la gente no cree lo que yo digo, que de cada diez pacientes, ocho a nueve tienen problemas de los pies. Miren ese problema de pisada. Yo me sentaba y veía a la gente que gasta los zapatos de lado, que entra una rodilla. Uno que está jugando domino y que tiene una tutuma, que es una enfermedad de haglum en la parte posterior. Otro que tiene una masa morra con un hongo en las uñas, infectando a todo el mundo, pero yo no me baño en ninguna piscina que no sea la nuestra, sin calzado. Entonces, me dice uno, y el callo es una enfermedad, igualita que un problema de una cardiopatía. Se supone que un vehículo no viene rayado, viene con su pintura nítida. Si usted tiene una callosidad es porque está haciendo un mecanismo de defensa. Lo que pasa es que son enfermedades asintomáticas. El callo empieza a darte problemas cuando tú creas un clavo. Entonces, se queda una capa externa, el epidermis, atraviesa la dermis, pero irrita las terminaciones nerviosas en el tejido celular. Y el juanete es un efecto de algo también. Ahí le voy a decir, todas las mujeres usted ve que usan zapatillas, y usted ve que tienen una bola que te está mirando así de lado. Es una enfermedad. Es un ojo mirándote hasta que no duele, no van donde mí, no van al podólogo. Pero póngase a mirar todas las mujeres, y usted verá que no tienen el ortejo mayor, el dedo grande, el resto, todavía ya tienen aquí, porque hay dos tipos de juanete, hay uno que es sacando un codo, que es una diartrosis de la articulación, y hay otro que es una bola, que es un sobrehueso, que es una esotosis ósea. Mira entonces, tenemos pie plano. El pie plano a veces tú tienes niño, tiene una deviación de lejos, usted ve que la gente está derrengando el zapato para adentro, y anda caminando, y yo me pongo a mirarlo, pero no le da muy importancia a eso que usted ve ahí. Cuando se va hacia adentro, pronación interna, pero primero tumba el tobillo, pero después viene la rodilla. Dame la próxima, Carlos. Mira, esos son los tres tipos pisadas, pie plano, pie cabo y normal. Dame esa que sigue para que usted vea, no la próxima que sigue. Mire, miren cómo esos pacientes empiezan a tumbar y así mismo van doblando los zapatos. Señor, una persona no es para que gaste los zapatos a nivel laptop externo, para afuera. Usted ve que van esas llantas de helado. Cuando un carro está comiéndose la goma helado, ¿qué le dice a usted cuando va a alinear y a balancear? Mira, hay que ponerle una pesa, o hay que arreglarle el cándal, porque se está comiendo la goma de adentro. Lo mismito pasa con nosotros. Si ese paciente tiene esa supinación, que aparte de supinar, empiezan a doler las piernas, pero también... Para que no se me olvide la pregunta, porque yo tengo amnesia ya. Está bien. Doctor, estaban preguntando que caminar lerdo, esos viejos que nosotros ya caminamos difíciles, son problemas de rodilla, de cadera o de pie. Mire qué pasa, hay un ejemplo que yo ponía esta semana con un paciente. ¿Un problema en la canción? Es de canción. De canción. Ahora ya camina lento. Ahora ya camina lerdo. La otra. Sigue. No. Dame la otra. Contenta a él. Mira, le voy a decir algo. Hay un ejemplo que yo siempre pongo, que es la marcha de Balaguer. Señora, acuérdense cuando Balaguer iba al mirador a caminar. Pero era ciego, por eso. No, no una cosa es ciego. Yo tengo un ciego y tiene un paso... El que no da masaje tiene un paso normal. Lo que pasa es que la marcha se va enlenteciendo con la edad. Se va enlenteciendo. ¿Por qué? Vamos fallando a nivel de la meseta tibial, a nivel del tobillo, pero asimismo los músculos ya son más lentos y la inserciones. Nosotros caminamos por un sistema de bisagra. Son músculos que conectan para levantar el otro, para poder... Ahí venía. Nuestro problema de pisada viene desde el hombre neal dental y el homo sapien. ¿Por qué? El hombre no nació para estar erecto. El hombre comenzó doblado, erguido, como el simio. Por eso es que usted ve que todos, cada vez que nos paramos, vienen los problemas como una matecoco, se afecta la espalda. ¿Por qué razón se afecta la espalda? Señores, ningún de mi cuerpo es igual a otro. O sea, ni el hombro, ni la cadera, ni los tobillos, ni las rodillas, ni los ojos están a la misma altura. Pero son dos de mi cuerpo diferentes, pero para nosotros es normal hasta .4 milímetros. Cuando nosotros medimos, esa es otra de las patologías que iba a decir. Usted ve la gente que tiene un hombro allá arriba y otro aquí abajo, una cadera. Y cuando yo hago el diagnóstico de una vez, cuando este hombro es más alto, pero en la cadera, la opuesta es la más alta, hay una escoliosis. Entonces, el problema de la marcha es por la edad. Vamos a seguir con la planta del pie. El problema de la marcha tiene que ver con la edad, se va enlenteciendo, pero también la circulación y los nervios. Y si aparte de eso se le agrega una diabetes con una neuropatía. Dale a la anterior, Carlos. Señores, miren las dos formas que se puede ir. Y si se pone verde la marcha, imagínate. Y si no está usando el zapato correcto también, porque a veces tendemos a ponerle a la persona mayor un zapato grandísimo, ancho, que no tiene un sistema de seguridad. Y eso es lo que más hay que evitar por un problema de caída. Mira cómo tenemos rodilla en X y rodilla en paréntesis. Genus valgo, valgo en X y en paréntesis vargo. Lo que pasa es que esos pacientes nacen así y ustedes tienen la mayoría de los niños que te van con ese problema, donde nosotros hoy en día, este tipo de pacientes ya no usa bota ni aparato. Recuérdense que parecían anteriormente, venían con el bullying y parecían astronautas. Nosotros eso lo corregimos. Mira, no hay una cosa que corría más que eso cuando una persona es pobre, que ponerlo a caminar en arena. Aquí tenemos precisamente a Decena. Decena sabe que para fortalecer la pierna, usted ve a esos muchachos que están entrenando peloteros, corriendo de espalda en la arena. Y eso es para fortalecer los músculos. Muchas veces cuando esto pasa es porque tienen una pierna más larga que otra. Entonces, ¿qué se hacía antes? Que no nos gustaba a nosotros. Parábamos la pierna más larga con una grapa o le hacíamos la osteotomía, le sacábamos una cuña de Friedman. Pero al final quedaban con una estatura más pequeña. Dame la próxima. Entonces, miren aquí como tenemos, que no solamente porque se combinan dos cosas ahí en la primera gráfica. cae el tobillo, pero miren como arquea la pierna, porque puede estar independiente. Una cosa es la pierna y otra cosa es la pisada. Entonces, nunca coger y operar. Hoy en día estamos poniendo los tornillos de graja, los tornillos de viladó, pero eso no está diseñado porque primero tú tienes que operarlo. Y sale como por 700 mil pesos, porque la prótesis solamente el tornillo cuesta 7 mil dólares. Pero el cual año hay que volverlo a operar para sacárselo. Estamos hablando que eso es un costo, hay indicaciones. Hay como tres, esto llegó aquí al país con nosotros hace 7 años, pero en tres ocasiones nada más nosotros lo hemos puesto. Dame la próxima que tenemos. Miren eso, hay niños que nacen así, y sin embargo, que yo le digo a los padres, déjenlos caminar. Cuando ese niño camine, ¿qué está pasando ahí? Muchas veces es que el hueso es más grande que el músculo y tiene que arquear. O sea, cuando empiezan a crecer los músculos, van arrastrando el hueso y así mismo lo enderezan totalmente. Hay una flexibilidad en los huesos de los recién nacidos. Exactamente, es lo que se llama hueso en tallo verde. Entonces, estos niños que antes tú ves que le ponían los cables de Becker, que era cogiendo y poniendo una bota con una banda elástica que le rodeaba la... y parecían astronautas y se les burlaban. Hoy en día nosotros lo dejamos crecer. Cuando ellos empiezan a caminar, empiezan a hacer, a pararse, caerse, pararse, caerse, eso va fortaleciendo músculos, tendones y huesos, y un 90% corrige solo. Dígame... Doctor, una pregunta femenina. Las mujeres nos gusta mucho decir, ay, esos zapatos ya no me gustan, y pasárselo a una amiga. ¿Es correcto usar zapatos con otras pistolas? Nunca más, es lo que yo siempre he dicho, porque ha adaptado la pisada de la otra persona y así mismo te puede dar una callosidad, un guanete y deformarte la pisada. Es igual que yo nunca recomiendo mandar de canchar un zapato a ponerlo en horma. Zapato que le quedó extra hecho, zapato que regále. Los señores, ustedes no se imaginan, el zapato representa el 60% de las enfermedades de los pies, y precisamente es un zapato que no tenemos la precaución de comprarlo en horas de la tarde, que cuando esa cañería han llenado, porque tú duermes de cubito supino, prono, cuando te pones de cubito supino que te para, en el final del día, y no tenemos la precaución de comprarlo en medio número más. Aparte de eso, no usamos media para la circulación, todo el mundo debería usar media de compresión, porque ese sistema de válvulas que tenemos, porque el sistema arterial baja fácil por gravedad, pero el sistema venoso regresa por un sistema de válvulas que nos va creando problemas y se va poniendo deficiente, y si esa válvula tenía que inyectar un 100%, si le queda un 10% porque hay un reflujo, ya no está impulsando el 100%, cada vez va cogiendo más volumen y se va debilitando. Comprarlo, así rapidito, un número, es lo que usted dice, comprarlo en medio número más. Hay gente que por cuestiones de economía, dice, ese muchacho crece muy rápido, deja los zapatos de una vez, y le compra un poquito más grande. Cosa que no es medio número nada más, ya cuando está un número, entonces tiene problemas. Pero yo siempre le digo a los pacientes, hay que jugar con medio número, porque los fabricantes nunca son iguales. Hay uno que el 7 y medio viene siendo el 8 del otro. Mira este paciente que tenemos aquí, precisamente esa rodilla en X, ¿qué nosotros hacemos? Mándale a hacer un ejercicio, que es de adentro hacia afuera, y ponerle una plantilla con una cuña adentro, dame la próxima que sigue. Este es el opuesto, abre como el paréntesis, la cuña de este no debe ser la cuña de otro, dame la próxima para que tú veas, no, la que sigue, la que sigue, Carlos. Miren qué es lo que está pasando ahí, hay una pérdida del eje de inserción del tendón de Aquiles. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos, como, señores, en los pies, ustedes no van a creer, pero se usa mucho lo que se llama anatomía topográfica. Para nosotros, todo lo que se acerca al centro, que la gente en la calle lo dice al opuesto, todo lo que se acerca al centro, a la línea media e interno, todo lo que se aleja es externo. Sin embargo, la gente dice, cuando está en el guanete, dice, miren la parte de afuera me está saliendo una bola, pero para nosotros es interno. Este niño, dame la que sigue, ese señor, usted no va a creer, pero ese niño me lo trajeron, dijo ella así. ¿Y cómo es posible que usted ve a un niño en esa condición? Doctor Julio, mire eso para que usted vea, que usted ve a un niño en esa condición y que tenga que decirle un tío, pero ese niño tiene problemas, dámela que sigue. Ese niño hace un año, lo trajeron, y yo le dije, mira, él es quirúrgico, no pongas a inventar, porque hay que sacarle una cuña, al lado más corto y al lado más grande y agregarle una grapa precisamente para nosotros poder parar una pirada y poder enderezar, porque ese niño va a quedar recto 100%, porque ya el niño tiene 7 años, debimos haberlo tomado cuando tenía 2 años de edad, ¿ya me entiendes? Entonces esas son de las cosas que es un descuido y es una irresponsabilidad paterna. Los problemas infantiles, yo siempre he dicho que los padres tienen que ser tutelas, tienen que ser vigentes y estar mirando siempre qué está pasando en su pisada, cómo el niño te camina, cómo el niño duerme, porque hay niños, señores, que duermen boca abajo y juntando la rodilla. Doctor, después de oírlo, yo llego a una conclusión, corríame, de que la mayor cantidad de los problemas de pisada se pueden prevenir. Oh, claro que sí. Mire cómo empiezan los problemas de rodilla con un dolor, de que un paciente empieza a sentir molestia. En la rodilla te está indicando a ti que el ligamento cruzado o el menico o el paciente se entiende y tiene un problema. ¿Cómo se previene? Todo el mundo debería usar plantilla. ¿Por qué? Sin tener nada. Oh, los pies fueron diseñados para andar sobre grama, grava, arena, cacajo, gravilla. Andamos sobre superficie rígida, un 90% de la población en sobrepeso y aparte de eso se le agrega el calzado inadecuado. No buscamos ese zapato que hoy en día por eso estamos usando zapatos de goma que el ejecutivo. no para caminar en superficie dura. En superficie dura no. Si nos vamos a los indígenas ¿cómo andaban? Con sueco. ¿Dónde andaban? En tierra, en grama, en arena, en cacajo, en gravilla. Nunca existió la construcción y por eso es que usted ve que las calles que en los tiempos de Trujillo se hacían de cemento. Hoy en día no es la misma textura ni rigidez la calle que el cemento, o sea, el asfalto. Fíjese que Félix Sánchez no compite en cemento. Ahí está Félix de Sena que nos puede orientar. Es un tipo especializado para absorber impacto donde tiran eso, ¿me entiendes? Dame la que sigue. Mira otro caso. Ahorita era la rodilla. Cuando hay un problema de biomecánica empieza a agarrarse la pantorrilla como la gente dice en la batata y ahí viene un dolor y te está indicando a ti que está pisando mal. ¿Esto que tiene esa imagen ahí de personas que se le encacata la batata? ¡Ay, Dios mío! ¿Esto es falta de potasio? No solamente. Eso es lo que se llama una lumbosiática. Muchas veces el origen tiene un pie plano o una pierna mal de las embarazadas que se le contraen los gemelos. En las embarazadas acuérdense que usamos mucho el gluconato de calcio ahí sí porque está supliéndole al producto que lleva en la barriga a través del condolo umbilical. Dame la que sigue. Mira los puntos de dolor. Donde quiera que haya un puntito no está indicando dónde duele la pierna cuando hay una mala pisada. Tenemos que puede en los crurales en los gemelos plantares en las rodillas. Dame la próxima para que vean. Miren las posiciones donde afecta la espalda. La primera me está afectando a nivel de aquí de la cintura. La segunda a nivel torácico en el mismo centro. Doctor. La última está afectando aquí haciendo una cifocoliosis a nivel cervical. La postura normal es la última la que está en nuestra mano derecha. Pero usted solamente trajo pisadas masculinas debido a traer fotos con los zapatos elegantes que usamos hoy día. De las mujeres. Dame la que siga para que ella vea. Mira una plantilla. Ese tobillo que se iba hacia adentro mira cómo se modifica con esa plantilla y los problemas desaparecen. Dame una la que sigue. Mire lo que hablábamos ahorita. Mirela ahí. ¿Qué pasa con el problema de usted y la mujer? De los tacos. El taco cuando el pie quiere esa posición lo normal es que tengamos una distribución en forma de y en el pie de nuestro peso. Es lo que se llama triángulo de Gelvin. 15% debe ser el ortejo mayor. 15% ortejo menor y 70% el talón. ¿Qué pasa cuando ustedes ponen un taco así que se va? El 70% adelante y atrás apenas nos queda un 30%. El triángulo de Gelvin indica que esa posición es incorrecta y que ahí todo viene en las metatarsarias viene la facitis plantar la tendonitis los juanetes los neuromas de Morton la facitis de Friedman el ojo de gallo el callo del quinto dedo eso es fatal por eso que yo digo que parece mentira nueve personas de diez que andan en la calle siempre yo tendré todos los problemas del pie usted en un programa no lo puede tratar y mucho menos solamente el taco es un programa claro el zapato del taco de mujer porque del zapatacón también vamos a hablar claro si él tiene algo más que no quiera dejar dame a ese y tú te observa en esa pisada compadre mire tú te observa esa persona está abriendo la pisada como dicen un patizambo él está buscando compensar un problema de rodilla o de espalda sin embargo dame la que sigue esto es una compensación mirenlo ahí el otro era una pronación externa esto es una pronación interna ese niño usted está entrando los pies al caminar los padres lo ven y ni cuenta se dan señores tenemos que orientar la población una preguntita la persona que tiene que estar mucho tiempo parado usted lo ve que a veces como que como que se le cansa un pie se mandean eso indica un problema de una pierna más larga que otra de que yo voy al paciente que usted se pare totalmente recto en las dos pélvides que tú ves con la gente las mujeres con la cartera tú la ves mangueándose para acá y mangueándose para allá doctor hay un problema ahorita vas a hacerlo para allá sí gracias doctor ya yo le dije gracias a usted Miguel Ortiz es podólogo el gurú de la podología gracias 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 ¡Gracias!